¿Listo, muchachos? Siendo las 9 y 5, siendo las 9 y 5, vamos a tomar asistencia. Listo. Señorita Ana Paula, ya está. Acuña. Aquí Lisa. Barrera. Cabezas. Catota. Presente. Déjame cambiar aquí que no puedo escuchar. Ahora sí. Catota, ya la escuché, Alison. Cisneros. Nunca viene Cisneros. Condoy. Nunca viene Condoy. Correa. Ya no viene la señorita Correa. ¿Qué le hicieron que no viene? Espinosa. Tampoco viene Francisco Pinoso. Estrella. Tampoco viene Estrella. Herrera Francisco. Tampoco viene. López Daphne. Tampoco viene. Morales Allison. Tampoco viene. Presente, Listo. Ah, ¿sí? Ve. ¿Cómo así por aquí nos visita, señorita? Pero así siempre vengo, Listo. Yo tengo la asistencia, no me mienta. Moreta. No viene. Recalde. Robles. Romero. Presente, Listo. Disculpará por hacer el levantar tan de mañana que ni siquiera se ha cambiado de fijar. Perdón. Ruiz. No está. Sandoval. ¿Cómo que? Si estoy, no me ve. ¿Qué me lema? No está. Torres. Adrián. ¿Dónde estás, Adrián? ¿Dónde estás, Adrián? No te veo, Adrián. Ya te vi, Adrián. Chévere. Vega, Andrés. Andrés casi siempre. La semana pasada no nos acompañaste, Andrés. ¿Qué pasó? Así estuviste. Y ahora también necesito... Andrés. Uy, chela, Andrés. Está dormido con los ojos abiertos. Andrés no. Andrés no. Vega. Cristian. Presente, Listo. Pue, madre, despacito. Casi me rompe el oído. Tenemos a la señorita Villamil. Señorita Villamil, buenos días. Usted ha llegado de vacaciones. Es excelente. Qué excelente contar con su presencia. Chévere. ¿Quién más? ¿Qué pasó, David? Sexto parcial, usted no tiene tareas. Segundo parcial no tiene tareas. ¿Qué vamos a hacer, amigo? Complicado. No sale. Listo, amigo. Yo... Habla con tu tutor. Tú no me has presentado. Veo que tienes conectividad. No tienes ningún inconveniente. No me has presentado tareas del segundo parcial. Y tampoco del tercer... Del primero. Déjame ver si es que tú tienes. Estás en blanco, hijo. Estás en blanco. ¿Qué problema tenía? ¿No tenía ningún problema? ¿No le daba la gana de entrar? Estaba a cambio de casa. Mucha, amigo. Usted tiene que ver con tu tutor. Porque para mí, usted ya está perdido el año. Porque no me ha presentado nada. Y tampoco ha justificado. Señorita Correa, bienvenida. Déjeme ponerle en la asistencia. Terrible si ustedes no comentan. Si ustedes no nos dicen... Yo no le digo que no se me conecta. ¿Desde cuándo? Y no se olvide que yo estoy mandando a diario las notificaciones. Bueno, eso es tema para otra conversación y para que ustedes... ¿Por qué? Dime. ¿Por qué usted me ha dicho que yo no he entrado a clases? Yo ya hablé con los profes de mate y usted ya debía modificar sus preguntas. Sus preguntas no estaban bien planteadas. Eso fue lo que yo les dije la semana pasada. Usted ya debía reformular sus preguntas, ya que sus preguntas son mal estructuradas y las mismas no daban paso a realizar la estadística. Ya sea que la estadística la hagan mediante el formulario de Google o también manualmente. Conmigo lo hacemos manualmente, que es un poco más confiable, más sencillo. No vamos a tener error, más que el error humano. Listo. Esto es lo que nosotros tenemos aquí. Miren. Pongámosle aquí. Tabulación de encuestas. Tabulación de encuestas. Para la tabulación, lo primero que tenía que hacer, me ayudas, Cristian, por favor, rapidito. ¿Qué tengo que poner primero? Rapidito, amigo. Los números de las preguntas. Exactamente, los números. No números de preguntas, números de personas a las que voy a encuestar. Número. ¿Cuántas personas? Veinte. Ya. Para más facilidad del profe, porque el profe no tiene mucho tiempo, vámosle para diez. Listo. Preguntas, número de preguntas. Seis preguntas, diga. Pregunta uno, pregunta dos. Usted puede poner pregunta uno, pregunta dos, hasta las seis. O también puede poner la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Dime la pregunta uno, Cristian. O Adrián. Mi distinguido ingeniero, muy buenos días. Buenos días, dice. ¿Cómo está, ingeniero? Buenos días. Listo, muchachos. Ingeniero, un feliz día del padre. Gracias, mi sargento. Regenio, un feliz día del padre. Cuídense, que hasta luego. Pórtesen bien. Madre, me interrumpen mi clase. No me interrumpan, por favor. Listo. Listo, vamos ahí. No me interrumpan, me estresa cuando me interrumpen la clase. Vamos ahí, ahora sí. Ahora sí tenemos pregunta uno. ¿Cuál es la pregunta uno que decía? Adrián, dígame. Su padre o madre se encuentra desempleado a consecuencia de la cuarentena. Su padre o madre se encuentra desempleado a consecuencia de la cuarentena. Pregunta. ¿Sí o no? ¿Cuántas opciones tienen? Son los dos, o sea, sí o no. Ya, listo. Todas sus preguntas son de dos opciones, sí o no. Ya, mira. Para eso entonces vamos a poner aquí la nomenclatura. Sí es igual a uno y no es igual a dos, para luego ir entendiendo. Y así usted puede ir colocando, ¿no? Si quiere directamente la pregunta o vamos colocando solo en siglos. Pregunta uno, pregunta dos. Listo. Vamos a poner datos ficticios. Uno, 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 aquí dos, dos, uno, dos, dos, uno. Y también pongamos uno, 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 dos, dos, uno, uno. Dependiendo sus preguntas. Esto es solo para realizar las estadísticas. Vamos llenando. Usted tiene que ir completando según sus encuestas. Si las dice en Google, igual. En formularios, igual le debe salir este. Listo. Una vez que tenemos nosotros esto, lo que nos corresponde, lo que nos compete, el siguiente paso, cuando se tabula datos. ¿Qué les había dicho que hay que hacer, señor Cristian o Adrián? Rapidito. ¿Qué les había dicho que hay que hacer? Sí. Simplar el número. ¿Cómo? Dar el valor, o sea, la cantidad de personas que respondieron. Eso. Poner a función contar sí. Exactamente. Contar. ¿Cuántos contestaron sí y cuántos contestaron no? Igual, como ya venimos utilizando SIM, en el rango, es en este rango, en este conjunto de celdas que voy a buscar, como dice acá, si corresponde a 1, aceptar, si quiero le arrastro o si no, vuelvo a hacer el mismo procedimiento para la fórmula. En este mismo rango, ¿cuántos respondieron? No, 2. Listo, ahora tengo ya, arrastro mi fórmula, arrastro mi fórmula y tengo mis datos ya, para mi estadística para datos agrupados, esto significa, cuando usted pone aquí, esos son datos dispersos y estos datos son datos agrupados. La estadística se hace mucho más fácil cuando tengo datos agrupados. Ahora, lo que corresponde al siguiente paso es realizar un análisis y seguido la interpretación. Análisis e interpretación de resultados. Usted ya debe saber quiénes le están enseñando. O sea, el análisis quiere decir que usted va, la palabra dice, analizar la gráfica. Y la interpretación usted va a hacer en palabras, en palabras, lo que usted puede observar de la pregunta. Para eso se hace lo siguiente. Selecciono los datos agrupados de mi primera pregunta. Me voy a insertar, o aquí también me aparece gráfico. Análisis rápido, análisis rápido, gráficos. Yo le sugiero hacer un gráfico circular, circular, circular. Una vez que yo tenga los datos, déjame ver, sí. No se olvide, no. Selecciono. Dime. No me entiendes muy bien. Excelente. ¿Has leído los archivos que te he mandado? Algo, algo. Uy, si no has leído. Complicado, mi amigo. Ahí te mando. Gráfico, gráfico, paso a paso. ¿No es cierto, Alison? Alison me da la razón. Juliana también. Mírame, ¿se ve? Lo que pasa es que usted no se da el tiempo para leer. Gráfico, circular. Tengo aquí el gráfico. Y en la parte superior tengo, miren, los estilos de diseño para los gráficos. Selecciono el tercero, que es el que yo trabajo con porcentajes. Yo puedo copiarla de Word también, si tengo la pregunta. Y poner aquí, pregunta uno, o puedo poner directamente el texto. Este es para el análisis. ¿Listo? En el análisis, ¿qué es lo que yo debo poner? El análisis dice, en la pregunta número uno, se puede observar que, siempre se empieza por el valor mayor, el 70% de las familias encuestadas. Las familias, el 70% de las familias encuestadas. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuál era la pregunta? En la pregunta número uno, se puede observar que el 70% de las familias encuestadas afirma, afirma que ha sido despedida por causa de la pandemia, cuarentena, lo que se quiere decir de la pandemia. También, o asimismo, asimismo, se evidencia que el 30% de las familias encuestadas, que las familias encuestadas, que las familias encuestadas, no perdieron el empleo, punto. Eso es, en la interpretación, no me quiero que me guste el texto. Este es en la interpretación. ¿Dónde está? ¿Qué pasó? Se me fue. Se me fue, espera un segundo, se me fue el carácter. Listo, el gráfico. Eso es lo que tengo que poner. Ahora, y en la interpretación, ¿qué es lo que pongo? En la interpretación es lo que pongo eso. El 70% de las familias perdió el empleo gracias a la pandemia. La pandemia. Aquí no está el porcentaje. El 70% de las familias perdió el empleo gracias a la pandemia. Debido a la pandemia, no gracias, el empleo debido, porque no le va a dar las gracias, ¿no? Debido a la pandemia, punto. Y eso tiene que hacerlo para cada una de las preguntas. Esa es la estadística que tiene que hacer. Por eso las estadísticas tienen que ser sumamente claras, sumamente confiables, sin datos en blanco. Supongamos que aquí usted, supongamos que aquí usted no haya completado, y este gráfico va aquí, no en este espacio donde va la pregunta 1. Supongamos que aquí no haya completado nada. La estadística ya no va a estar correcta. La estadística va a tener, va a tener un porcentaje de error más alto. No va a ser exacta, no va a ser confiable. Eso hay que evitar al momento de hacer estadística. La estadística tiene que ser clara para poder analizar los datos. Entendido, está ahí. Preguntas. Ahora, como yo ya les había mandado, espérame un segundo, Francisco. Yo les había mandado para una pregunta, ahora ustedes ya tienen que tabular. Tabular su encuesta y realizarme para cada una de las preguntas que les falta. Y yo el día de hoy estaré enviando el ejemplo de cómo hacer el análisis y la interpretación de los resultados. Me voy a basar lo que es en una encuesta real, la cual hizo mi esposa en su tesis de grado. Le voy a enviar un ejemplo de cómo tiene que poner. Y también le voy a poner ahí las palabras que tiene que utilizar y las que se suele cambiar. ¿Sí? Pilas en eso. Verán que le estoy dando todas las herramientas para que haga una estadística. Claro. Pilas en eso. Pilas en eso. Pilas en eso. Pilas en eso. Pilas en eso.